Bien, en el siguiente vídeo vamos a seguir con nuestro asunto sobre la instalación del Ubuntu 12.04 y en este caso vamos a ver la instalación de programas que corren en Windows y que vamos a hacer que corran en nuestro sistema Ubuntu. Bien, vamos a ampliar. Ahí está. Bien, y ahora vamos a colocar la contraseña 1, 2 y 3 y vamos a ver si el programa WINE está instalado. Para ello podemos poner el comando WINE y vamos a ver su versión y nos dice que el programa WINE no está instalado, pero puede hacerse escribiendo este comando que veis ahí. Bien, como nosotros ya tenemos instalado Actitude, pues vamos a instalar el programa WINE 1.4 en su versión para microprocesadores de 32 bits, que es el i386. Vamos a dar la contraseña. Bien, aquí veis que hay un montón de programas para descargar, pero también vemos una advertencia de que el gestor de actualizaciones se ha activado y, como veis, hay una serie de actualizaciones que tendremos que realizar. Yo recomiendo siempre realizar las actualizaciones antes de instalar un programa nuevo y, por lo tanto, vamos a, primero, dar los comandos adecuados para tener el sistema perfectamente actualizado. Entonces, cogemos el comando Actitude y le ponemos primero un date para que compruebe los repositorios y vea si hay paquetes nuevos que actualizar. Y después, el siguiente comando que tendremos que dar es SAFEUGRADE para actualizar los paquetes que sean más nuevos en los repositorios. Como vemos, hay una serie de paquetes que deberemos actualizar. Bueno, pues, vamos a ello. Ya los ha descargado. Hemos hecho la actualización, como veis, utilizando el terminal. Y ahora, cuando acabe... Podemos comprobar con aplicaciones herramientas del sistema, administración y gestor de actualizaciones. Y ahora, vamos a hacer una serie de paquetes. Bueno, hay que esperar a que acabe. Porque si no, si hay dos programas de actualización que entran en conflicto, entonces vamos a esperar a que acabe la actualización. Ya está tardando demasiado. Bueno, me parece que ha terminado. Ahora sí que vamos a ir a aplicaciones, herramientas del sistema, administración, gestor de actualizaciones. Vale, y podemos ver que no hay actualizaciones para instalar. Podemos pinchar hasta en comprobar para que lo haga de nuevo. Cargando a la lista de paquetes. Y efectivamente, no hay nada que actualizar. Muy bien. Bien, una vez ya tenemos el sistema totalmente actualizado. Lo siguiente es instalar el paquete Win, que es el que sirve para poder ejecutar programas de Windows dentro del entorno de Linux. Bien, vamos a descargar todos los paquetes que necesitamos. Esto va a llevar un tiempo, ya que tenemos que descargar 118 megas. Win es un poco, en ese sentido, es un paquete bastante grande. Y necesita una serie de paquetes extras para su ejecución. Como vemos, el paquete WinGecko aquí tiene 14,7 el solo. y por lo tanto va a tardar una serie de tiempo en instalar. Bien, podemos aprovechar este tiempo que hay aquí para ir descargando desde Internet pues los paquetes que vamos a instalar propios de Windows. El primer paquete que vamos a buscar es un editor de esa decimal que se llama HxD que está exclusivamente para Windows aquí lo tenéis, HxD FreeWare vamos a descargarlo aquí lo tenéis bien, habrá un enlace para descargas se supone vamos a ver posibilidades del programa versión aquí está doblo a página de descarga y vamos a ver si hay una en español alemán aquí hay una en español podemos descargarlo por FTP o por HTTP pues cualquiera de los dos nos va a servir y vamos a es un zip vamos a abrirlo con el gestor de archivadores y como veis es un programa ejecutable un setup lo vamos a extraer en en programas Winning vamos a poner aquí programas Windows y lo vamos a descargar ahí vamos a mostrar los archivos y como veis es un único programa y lo ha descargado en descargas luego no lo ha hecho en programas no sé por qué vamos a ver aquí nos ha creado la carpeta vamos a intentarlo de nuevo programas Windows vale, ahora sí y ahora lo que vamos a hacer es coger de este setup y lo vamos a mover primero a la carpeta personal y a la carpeta personal lo vamos a mover a programas Windows vale ahí lo tenemos bien y ahora vamos a descargar el el otro programa que vamos a utilizar que es el programa un programa simulador de un mini PC ese lo podemos encontrar si ponemos en la busca el SMS de 32 versión 5 es un simulador para estudiantes aquí está en la primera enlace nos da la posibilidad de descargarlo de dos formas con un ejecutable con un zip vamos a descargar el zip que es lo mismo vamos a abrir con el gestor de archivadores para dar un tiempo descargarse y este es un programa que no requiere instalación simplemente se descomprime en un directorio vamos a extraerlo y vamos a traerlo en programas Windows y dentro de programas Windows vamos a crear una carpeta que se va a llamar por ejemplo simula y ahí lo vamos a extraer bien y ya tenemos los dos programas preparados para su instalación pero antes deberemos tener el Win instalado como veis el Win instalado ya le queda pocos segundos pues vamos a esperar esto lo podemos cerrar esto lo podemos cerrar esto también vale como veis la velocidad es bastante buena 500k por segundo eso nos permite no tener que cortar el vídeo y editarlo posteriormente sino que lo voy a dejar funcionando hasta que acabe la descarga ya tenemos la descarga realizada y ahora va a desempaquetar los paquetes subidos aquí tenéis la instalación de fuentes truotipe pues vamos a darle aceptar la licencia vamos a decirle que sí que aceptamos los términos de la licencia y va a desempaquetar el resto de paquetes como veis nuestro tarda un poco los paquetes de fuentes generalmente ya son bastante grandes y cuesta cuesta de procesar no sé si nos hemos quedado bloqueados vamos a ver en lo que es el sistema no no sé si la máquina virtual se ha quedado un poco colgada parece que está haciendo cosas en el disco vamos a ver a tamaño completo parece que se ha quedado un poco bloqueada vamos a ver vamos a ver si se recupera vamos a ver si se recupera si parece se está recuperando vamos a ver si acaba ya la instalación porque de lo contrario este vídeo se va a alargar más de lo de lo normal aquí tenéis como se van instalando las siguientes se van descargando se van descargando las siguientes fuentes sobre el tipe por las normales cómic arial georgia times verdana las típicas de windows parece que no ha habido errores de la descarga y ahora está procesándolas bueno vale podemos poner win el mismo comando que hemos puesto antes y ahora sí que nos da la versión del win está instalado también podemos comprobarlo porque tenemos aquí un nuevo menú o submenú en el que hay una serie de configuraciones de win los programas que tenemos instalados etcétera y vamos a ver dos maneras de instalar los programas que nos hemos descargado la primera que requiere instalación tenemos un setup que hemos bajado entonces nos vamos a ir a nuestra carpeta personal dentro de la carpeta personal nos vamos a programas windows y ejecutamos el programa sin fijaros que nos da diferentes opciones para abrir este programa lo primero que tenemos que hacer es en propiedades marcar para permitir ejecutar este archivo así que sea ejecutable es un flag que le colocamos al programa y después lo abrimos con win el programa que acabamos de instalar aquí está la configuración de win cuando lo ejecutamos por primera vez nos carga en una carpeta oculta con el nombre .win en nuestro directorio personal nos guarda las configuraciones de este programa aquí tenemos ya la instalación del propio hxd le damos a la siguiente este sería en las mismas operaciones que tendríamos que hacer si estuviéramos en windows vamos aquí lo vamos a instalar aquí lo vamos a instalar aquí también bueno vamos a darle ese icono crear un icono de inicio rápido esto es lo que queráis podemos crear un icono en el escritorio vamos a darle siguiente instalar vale el bram no da falta el ejecutar tampoco porque vamos a ver como se ejecuta bien si os fijáis ha aparecido un icono en el escritorio hxd con su con su configuración como si podemos propiedades veréis que aparece un entorno un enviroment vale aparece el comando win etc si ejecutamos desde aquí pues ejecutaremos el programa perfectamente como lo veréis aquí está iniciando ahora un poco la primera vez que se ejecuta como veis aquí aquí está hxd y este es nuestro programa el programa de windows es un editor de sancimal que nos sirve para analizar pues el contenido de discos duros de ram etcétera bien ya lo tenemos instalado otra manera de ejecutarlo es siguiendo aplicaciones win programas y ahora habrá aparecido otra carpeta con el hxd y si nos vamos aquí pues ejecutaremos iniciando hxd como veis aquí y después de unos segundos aparecerá la ventana del programa ahí la tenéis vale otra manera de ejecutarlo es irnos a donde está el programa ¿dónde está el programa? pues para averiguarlo nos vamos a nuestra carpeta personal y en ver le damos a visualizar también los archivos ocultos al visualizar los archivos ocultos nos aparece una serie de carpetes un montón más y entre ellas win dentro de win aparece el drive c o sea nuestro disco c de windows y dentro del disco c de windows pues habrá una carpeta llamada programas files y dentro de ella hxd y aquí está el ejecutable el ejecutable si pinchamos con el botón derecho en propiedades nos vamos a asegurar que está marcado con permitir o sea con el flat de ejecución y si eso es cierto pinchamos con el derecho y abrimos con win automáticamente nos tiene que abrir el programa hxd como veis hay varias posibilidades de ejecutar los programas de windows bien otra forma de instalarlos sería en el caso de que bajáramos programas que no necesitan instalación hemos visto en carpeta personal que si queréis podéis desactivarlo de mostrar ocultos vamos a programas windows y dentro de programas windows hemos visto que se ha creado una carpeta simula al descomprimir con el programa de la simulación del micro pc bien el programa ejecutable lo tenéis por aquí es este si pinchamos sobre él y ponemos propiedades pues también habrá que marcar que es ejecutable y podemos ejecutarlo desde aquí abriéndolo con win después de una serie de segundos ya está cargando el programa aquí tenéis el programa simulador del micro pc bien para facilitar la ejecución de este programa podemos crear también un enlace en el escritorio ¿cómo podemos hacer esto? bueno ya sabéis que tenemos que colocar como orden genome desktop item edit le tenemos que poner create new y después tenemos que indicarle que queremos crear este enlace en el escritorio en el escritorio en el escritorio de efectivamente nuestro directorio personal que se representa con ese símbolo con lo que aparece por encima de la ñ le damos escritorio y le vamos a dar un nombre por ejemplo le podemos dar el mismo nombre del programa que es sms32 v50 y siempre con la extensión dex top así nos nos abrirá un lanzador crear un lanzador le decimos que es aplicación efectivamente el nombre va a ser micro pc por ejemplo el comando el comando pues le damos usr bin win porque queremos ejecutarlo con nuestro win fijaros que ha aparecido un nuevo icono le damos nuestro escritorio nuestro directorio personal que lo podemos poner como home alumno o con el símbolo que habéis visto antes después dentro de home alumno tenemos que ir a programas programas windows dentro de programas windows nos vamos a simular y dentro de simular tenemos que poner smz 32 v50 punto s que es el nombre de nuestro ejecutable ah no el ejecutable es sms en el lenguaje de smz bien pues entonces lo que vamos a ver aquí a ver no sé por qué esto no lo podemos crear lanzador bueno vamos a ver aquí está el crear lanzador y vamos a cambiar el smz por el sms aquí vamos a decir que es simulador de un pc simple y si queremos podemos cambiar también el icono en lugar de la copa de vino que es programas win podemos irnos a nuestro director de personal programas windows y dentro de simula tenemos un png que es justo el icono del programa lo abrimos y aceptamos y tendremos micro pc pero vamos a ver si el enlace lo hemos creado bien parece que no se ejecuta eso quiere decir que no lo hemos creado correctamente vamos a ver el fallo que hemos tenido el usuario bingwin estaría bien home alumno programas windows vamos a ver si es programas windows donde lo tenemos instalado programas windows pues parece que si simula también vamos a ver programas windows simula y el programa en si se llama sms vamos a ver si lo veo aquí por ahí que va a ser sms32v 50x pues creo que no me he equivocado en la ejecución y no sabemos exactamente porque no funciona bueno pues para poderlo averiguar nos vamos a accesorios nos vamos a terminar vamos a coger todo este comando y lo vamos a intentar lo vamos a copiar y lo vamos a intentar ejecutar en el terminal usuario bingwinner y dice que no puede encontrar home alumno programas windows vale pues el fallo ha estado en esta en esta barra que en lugar de ser la invertida la invertida sirve para colocar el espacio entre programas y windows esta es la normal y esta también es perdón esta también es la normal vale y ahora lo ejecutamos otra vez vemos que si que se ejecuta el programa correctamente y lo que vamos a ir es a modificar en nuestro lanzador los errores que hemos tenido hemos cambiado la barra normal que es la que se utiliza en unis por la barra de windows para indicar rutas bien pues ya cerramos y nos queda por probar únicamente que este lanzador funciona con las correcciones que hemos introducido parece ser que si y con esto damos por finalizado este video tutorial hasta luego y y